Espero que responda. Sí, si no responde, pensaré, ¿qué demonios? Hola, Amy. Hola, Mason. Hola, Erika. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cita? Estuvo... ¿Hubo ultrasonido? Estuvo bien. El ultrasonido fue para ver si su cabeza está hacia abajo. Así que no pudimos ver su cuerpo ni nada. Tuve mi control de las 37 semanas, pero Mason no pudo acompañarme porque está pasando tiempo con su mamá que salió de la cárcel. Vi a la mamá de Mason una vez cuando salió de la cárcel. Mason me dijo que quería que yo fuera porque ella sabía lo del bebé. Fue gracioso cuando vi a su mamá. Ella comenzó a gritarle a mi panza para que el bebé reconociera su voz. Le dijo, ¡Hola, Mateo! Y yo pensé... Yo me asustaría con eso. Lo sé. El bebé está en posición. ¿Quieres ver las fotos? Sí, por favor. Solo podrás ver su... Cabeza. Nada más. Esa es una. ¿Está bien? Y bueno... Eso es todo en resumen. Me dejaron hacer... No puedo verme. Lo siento. Me dejaron tomar la muestra yo misma. No queremos hablar de eso. He tenido seis hijos y... Nunca me han hecho esa prueba. Y... No entiendo para qué es. Para saber si hay EGB. Supongo. ¿Qué es eso de la muestra? Metes la varilla en tu vagina y en tu recto. Yo pregunté, ¿uso la misma? Y ella me dijo, sí. Eso fue muy extraño. Yo pensé, ¿qué? Eso es poco higiénico. ¿Y lo hiciste tú misma? Sí. Metí una varilla en mi traseo. Está bien. No necesito ser parte de esta conversación. Entiendo. Está bien. No me molesta que Emerson me hable de cosas personales. Pero no quiero hablar de cosas personales como esas con Mason y Emerson. Sí. Eso, eso es. No tienen esa confianza aún. Y yo... No lo creo. Y tampoco la tendrán. Sí, jamás la habrá. Sí. Bueno, nunca se sabe. Ya tengo que lidiar con que mi hija tenga sexo. Y él es el chico con el que está teniendo sexo. No pienses en eso. Bueno, por eso. No quiero tener esas conversaciones contigo en el auto. Sí. Bueno, eso es todo. ¿Puedo llamarte cuando llegue a casa? Sí, por favor, porque estás conduciendo. Sí. Muy bien. Te amo. Y yo te amo a ti. Adiós. 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 Paradiso Trollista 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 . Trollista 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 Troll rehabilitación. Estando presa, llamé a casa a diario y hablaba con mis hijos. Cuando supe que Mason tendría un bebé, le dije, debes encontrar una forma de hablar con papá. Mamá, soluciona esto. Y le respondí, ya sabes dónde estoy, Mason. Dudo que pueda ser mucho desde la pequeña celda en la que estoy. Lo que pensé entonces fue, oh, mierda, ¿qué se supone que haremos ahora? ¿Cómo haremos que esto funcione? En ese entonces, en ese entonces, ella no. Tenemos dos hijos. Pensé en lo que pasó por mi mente cuando Mason me dijo, y fue, ¿cómo haremos esto? ¿Saben de qué hablo? Porque quería que Mason terminara la escuela. Y sabía que él tendría que prepararse para convertirse en padre. Dijeron que podría, Emi me dijo que la cabeza del bebé está boca abajo, así que. Está donde tiene que estar. Sí, donde tiene que estar, pero su cabeza está hacia arriba. Está mirando hacia arriba. Hacia arriba. Sí. La cara no está hacia atrás. No debe estar hacia arriba. Su cabeza tiene que girar. Mi mamá y yo siempre hemos sido muy cercanos. Y mi mamá tuvo a mi medio hermano cuando tenía 15. Así que entiende lo que es ser padre adolescente. Y por esa razón, yo creo que Emerson no habría quedado embarazada si yo hubiera estado libre. Porque Ernie y Erika, ninguno de los dos conversó con Emerson y Mason. Eso no es verdad. Yo conversé con Mason del tema. Le dije que si se metía en una situación como esa, habría algunas consecuencias para él. Esa no es una conversación efectiva para prevenir un embarazo, ni mucho menos. Dijiste, si esto pasa, las cosas serán así. Y cómo podía intervenir. De vista de cible, él ya necesita píldoras. ¿Me entienden? Necesita tomar píldoras, así de simple. Ustedes nacieron de cara y casi me hacen una cesárea con Jocelyn porque estaba de cara. Y pidieron que una dula asistiera. Ellos me movieron, su cadera se movió y pudo salir. Yo estaba lista en el quirófano para la cesárea. Mamá, ¿qué es una dula? Una dula es alguien que asiste en el proceso de parto, pero no es doctora. Emmi tiene una matrona. ¿Sabes qué es una matrona? No, no sé. ¿No sabes qué es una matrona? Sí, creo que no sé, me gustaría saber. Una matrona es, las matronas pueden atender partos. ¿De veras? Sí. No ser parte del embarazo fue increíblemente difícil. Quería estar aquí antes. Quedé sorprendida al volver a casa por todas las cosas que ellos no sabían. Pero creo que Emmi sí está preparada. Ella cuidó a su hermano pequeño. No, no, no hablo de cómo ella interactúa con su hermano. Hablo de la exigencia que enfrentas cuando es tu bebé. Ella no puede estar preparada para eso de ninguna manera. Y es un proceso que ocurre en tu interior, donde hay espacio, hasta que eso pasa. Entonces, nunca más en tu vida considerarás solo tus propios pensamientos. Dime, ¿cómo crees que será esto cuando llegue el día del parto? ¿Cuando estemos ahí y todo eso pase? Sí, cuando estén ahí y eso pase. Ah, no lo sé. Debes hacer algunas preguntas. Estás demasiado desconectado. Debes prepararte para eso. Estás a semanas, no meses. ¿Crees que Mason está listo para ser padre? Bueno, él no sabe en qué se está metiendo aquí o qué podría llegar a pasar, así que no. Pero nadie aquí está listo, salvo que lo hubiéramos planeado. Cuando pasa, como está pasando para ellos. No, no están listos. No, no está listo. Gracias.